¡Oh, oh, oh! Y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón Solo tú sabes que más sano sin robarte un beso, solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser patrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Esa noche no dije nada No puede ser que no se tome perdiendo nada Porque por dentro yo te he grito ¡Atrón! Te quiero robarte un beso que me atreves hasta la alma Como mañana los besos viejos que nos gustaban Sé que se te mariposas, no sabías decir sus alas Déjame robarte un beso que te amore y que no te vayas Déjame robarte un beso que me atreves hasta la alma Como mañana los besos viejos que nos gustaban Sé que se te mariposas, no sabías decir sus alas Déjame robarte un beso que te amore y que no te vayas Déjame robarte un beso que te amore y que no te vayas Déjame robarte un beso que me atreves hasta la alma Déjame robarte un beso que me atreves hasta la alma Sé que siempre es maricosas, yo también sentí tus alas Déjame robarte un beso, que te desmore y que no te vayas Déjame robarte un beso, que me llegas a la alba Tú vas llenando esos viejos que nos gustaban Sé que siempre es maricosas, que te desmore y que no te vayas Déjame robarte un beso, que te desmore y que no te vayas Sé que a mí me gusta que yo te cáncer Porque tú te dolce ya cuando te hago reír Sé que no me quieres porque tú eres así Y cuando estés contigo yo no sé qué decir Sé que a mí me gusta que yo te cáncer Porque tú te cuándome quieres porque tú eres así Y cuando estés contigo yo no sé qué decir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!